Para resolver esta operación, primero tenemos que resolver lo que está dentro de los paréntesis, así como las divisiones y multiplicaciones. Empezamos. Aquí vemos un menos 2 solito. ¿Se podrá sumar con todo esto? Todavía no, ¿verdad? Porque aquí está con llaves, así que ese menos 2 baja. Más. Ahora, aquí hay unas llaves que comienzan ahí y terminan por acá. Grande, ¿verdad? Ahora, dentro de esas llaves, acá hay una multiplicación, por aquí hay un corchete y aquí hay una división. Así que empezamos acá, menos 5 por 4. Hay una multiplicación, así que aprovechamos y multiplicamos. ¿Cómo se multiplica menos 5 por 4? Primero los signos. El menos con el signo del 4, que acá no se le ve, pero se sobreentiende que hay un más. Sería menos por más, menos, ¿verdad? Primero colocamos las llaves. Ahora sí, menos por más es menos. Ahora multiplicamos recién los números. 5 por 4, 20. Ya está. Ahora viene menos. Y acá comienza un corchete. Está el número 2, más, y dentro de este paréntesis hay algo para resolver. ¿Cuánto será menos 7 más 4? A ver por acá. Menos 7 más 4. Signos diferentes. Siempre se restan los números. Siempre que hayan signos diferentes se restan. La diferencia entre 7 y 4 es 3 y se coloca signo del número mayor. El número mayor es 7 y su signo es el que está a este lado, o sea, el menos. Menos 3, entonces. Esto sale menos 3. Paréntesis. El menos 3. Cierro paréntesis. Y va el menos 1. Y cerramos corchete. Listo. Ahora viene más. Y acá, menos 10 entre 5. Podemos dividir porque dentro de los paréntesis hay un solo número, ¿verdad? Así que, ¿cómo se divide? Como en la multiplicación. Primero los signos y después los números. Entonces, menos entre más, porque acá hay un más, ¿cuánto sería? La ley de signos para la división es la misma que la de la multiplicación. Así que, lo utilizamos. Menos con más. Menos con más es menos. Menos. Ahora los números. 10 entre 5, 2. Y entre paréntesis para que estos dos signos no se confundan. Seguimos por acá. Menos 2, más. Abrimos la llave porque tenemos que resolver lo que está dentro. Acá dice menos 20. Menos. Y acá hay un corchete. Y dentro de este corchete, ¿qué hay? 2, más. Y acá hay una multiplicación. Y como ya sabemos, primero se hace la multiplicación. Entonces, este 2 va a ir bajando tranquilo. Ahora, esta multiplicación. ¿Cuánto sale? Menos 3, menos 3 por menos 1. Para esta multiplicación, primero los signos. A ver, empezamos acá. Más por menos. Más por menos es menos. Acá sale menos. Y este menos con este menos es más. Así que el signo es más. Ahora multiplicamos los números. 3 por 1, 3. Ya está. Primero se multiplican los signos y después los números. Cerramos el corchete. Y ahora viene más y acá menos 2. No se olviden que el paréntesis indica multiplicación. ¿Y qué se multiplica? Este signo con lo que está justo afuera del paréntesis, que es el más. Más por menos, menos. Y queda el 2. ¿Por qué ya no se pone paréntesis? Porque cuando multiplicas, después ya no se debe colocar paréntesis. Más por menos, menos. Y desapareció el paréntesis. Y acá había una llave, ¿cierto? Ya está. Menos 2, más. Abre las llaves. Acá. ¿Qué hay dentro de estas llaves? Menos 20, menos. Y acá hay un corchete todavía. Hay que resolver ese corchete. Sería menos 20, menos. Dentro del corchete, 2 más 3, 5. 5. Con paréntesis. Pero como solamente hay un número dentro del paréntesis, no es necesario. Listo. Ahora viene menos 2. Cerramos la llave. ¿Cuánto saldrá dentro de estas llaves? A ver, veamos. Menos 2, más. Menos 20, menos 5. ¿Cuánto es? Menos 25, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando los signos son iguales, los números se suman. Y justo acá, todos estos números tienen signos iguales. Así que podemos sumar los 20, más 5, 25, y más 2, 27. Y se coloca el signo que todos ellos tienen. Listo. Como todos ellos tenían signos iguales, se sumaron. Ya está. El signo que tienen todos se coloca. Baja el menos 2. Así como el paréntesis, el corchete, significa multiplicación. Las llaves también. ¿Quién se multiplica? Este signo con lo que está justo afuera, que es el más. Más por menos, menos. Y queda 27. No se olviden. Cuando ya se multiplica, ya no se colocan las llaves. Y queda menos 2, menos 27. Y fíjense, tienen signos iguales. Y siempre que tienen signos iguales, los números se suman. Y se coloca el signo que ambos tienen, que es el menos. Listo. Fin del ejercicio. No se olviden. Signos iguales, los números se suman. Y se coloca el signo que ambos tienen. ¿Y qué hubiera pasado si tenían signos diferentes? ¿Cómo hubiera sido? A ver, un ejemplito por acá. Menos 5, más 2, por ejemplo. Tienen signos diferentes. Y siempre que se tiene signos diferentes, se resta. La resta entre 5 y 2 es 3. Y se coloca el signo del número mayor. ¿Quién es mayor? El 5. Y su signo es el que está a este lado, o sea, el menos. Listo. Menos 3. No se olviden. Signos diferentes, se resta. Y se coloca el signo del número mayor. Signos iguales, se suma. Y se coloca el signo que ambos tienen. Respuesta final, menos 29. Más videos en esta página. El link se los dejo ahí abajo en la descripción. Hay temas de matemática de colegio, instituto y universidad.